La actriz Jimena Barón, que había ido a los parques temáticos de Disney en la capital de Florida, junto a su madre y su hijo fue víctima de la catástrofe que ocasionó el huracán Melton. Durante la noche del miércoles 9 al jueves 10 de octubre muchos de los visitantes junto con los lugareños de Orlando tuvieron que refugiarse en sus hogares y acatar las medidas de seguridad necesarias para minimizar las consecuencias del ciclón y evitar heridos. La misma contó en sus redes sociales como lo que en principio era un viaje de disfrute y relajación con su familia, se tornó en una situación arriesgada. El viaje de la actriz tenía por propósito llevar a su madre Gabriela Barón a conocer las atracciones de los parques temáticos de la reconocida franquicia. Sin embargo, no se esperaban que este ameno viaje se torne en una odisea. Durante la tarde del miércoles, la actriz dio a conocer que ya muchos de los supermercados de la ciudad se encontraban cerrados y los pocos que aún permanecían abiertos se encontraban completamente desabastecidos de alimentos. La falta de productos en las góndolas se debe a que tanto los turistas como los mismos floridanos especulando sobre el tiempo que tendrían que estar resguardados, se suministraron de comida tanto pudieron. También se mostró intentando buscar otras actividades para hacer con su familia durante el encierro, en donde junto con su hijo Morrison armaron un rompecabezas para hacer pasar las horas mientras esperaban la llegada del temido huracán. Barón afirmó que se encontraba relativamente lejos del epicentro donde ocurrió la hecatombe, pero aún así era muy posible que se quedasen sin conectividad. Luego de esta trágica noche, en un video Jimena Barón a la mañana siguiente expresó su agradecimiento por la preocupación de sus fans y mostró que estaban a salvo. Afortunadamente en el lugar en que se encontraban no hubieron mayores destrucciones por el fenómeno, pero durante la madrugada y cerca de las 2 de la mañana hubo una gran corriente de viento que amenazó con alterar la seguridad en la que se encontraba Jimena y su familia. Si bien fue un gran susto para la actriz, esta podrá seguir disfrutando de su viaje en los parques temáticos con su hijo Momo y su madre hasta su regreso al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!